Argentina, Islandia, Chile, Colombia, Estados Unidos otra vez, 2003, 14 días, 50 millones de americanos estuvieron sin electricidad. Y ahí estaba yo, en el medio del invierno sin electricidad. Estados Unidos, 2002, 11 de febrero, a ver, parece que fue en el invierno de este, el 30 de enero del 11, ahí estuve yo tirado ahí en toda Michigan, en el apagón de Michigan, Nueva York, de todo el este, norte este de los Estados Unidos. Argentina, Australia, Estados Unidos otra vez, 2010, por 11 días, Estados Unidos otra vez por 11 días, 2010 y 2011. Miren el volumen de personas que estuvieron afectadas. Canadá. Apagones, lista de los apagones eléctricos más grandes del mundo.